Porque solo no sabrías si es de rogar, y de baile si es de bailar, porque solo no sabrías si es de rogar. Por pesar, por ver, a mi corazón desde aquí, con la cheta de ver, de pasar, de poder. Por ahora, por mi corazón desde aquí, con la cheta de ver, de pasar, de poder. Por eso no sabrías si es de rogar, y de baile si es de rogar, porque solo no sabrías si es de rogar. Adiós.